Vamos a la sección, así se dijo. Quien trajo buenas cuentas de la Ciudad de México fue el comisionado de Seguridad Pública del Estado, Óscar Aparicio. Acudió a la tercera sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública en representación del gobernador Javier Corral. Ahí establecieron los criterios a tomar en cuenta para distribuir los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y Chihuahua salió ganando. Será de las entidades que más reciban recursos proporcionalmente. En la mesa logró sacar 45 millones de pesos más para el Estado porque en 2018 el fondo otorgó a Chihuahua 220 millones y para este año la cifra subió a 265 millones. Este fondo se empata con una tercera parte más que pone el Estado de Chihuahua, así que Aparicio le llegó con buenas cuentas a Arturo Fuentes Vélez, pues le consiguió una lanita extra del PEF que este año dejó muy raspado al Estado. El líder del Senado, Ricardo Monreal y Javier Corral, gobernador de Chihuahua, son viejos conocidos. Coincidieron como diputados federales en el 97. Era la segunda vez de Monreal quien en el 88 había sido diputado por el PRI y entre estas dos diputaciones había sido senador. Lo cierto es que el tricolor lo había tratado de maravilla, pero en 1998 siendo subcoordinador de la bancada priista no fue escogido para ser candidato a la gobernatura del Estado Natal Zacatecas y ese mismo año convirtió a su Estado de el más priista del país al primero ganado por el PRD, Zacatecas era de Monreal y el PRI lo desestimó. El hoy gobernador de Chihuahua era diputado federal por primera vez y ante los hechos narrados dijo, palabras más, palabras menos, La regaron, Ricardo es el principal operador político del PRI en la Cámara, es un tipo que platica con todos y con todos se lleva bien. Monreal es senador por tercera ocasión y lo ha sido por el PRI, PRD y Morena, lo que habla de su capacidad de sobrevivencia en la política. Recuerda a Marcelo Ebrard y al propio Andrés Manuel, disculpen la digresión. Es claro que hay una alianza entre los senadores de Morena Cruz Pérez Cuellar y Ricardo Monreal Ávila. También es claro que Monreal no quiere problemas con el gobernador Corral, de ahí que prudentemente Monreal haya suspendido la presentación de su libro El acceso de las mujeres a la justicia en la ciudad de Chihuahua porque sería formalmente un acto público en el que el Zacatecano estaría dando un espaldazo a Pérez Cuellar que trabaja abierta e intensamente por lograr la candidatura de Morena a la candidatura de gobernador que a finales del año que viene estará definida. La suspensión de la presentación en Chihuahua fue mera formalidad ya que en Juárez un Monreal relajado había comentado a pregunta expresa que el Senado no se metería con el gobernador de Chihuahua para que el gobernador de Chihuahua no se metiera con el Senado. Es por supuesto una paráfrasis y si bien no participó en un acto público como era la presentación del libro, sí se hizo presente en un evento privado, la celebración de los 50 años de Cruz Pérez Cuellar en una sala de eventos de la capital estatal en donde se esperaban unas 500 personas pero algunos observadores vieron 2.000, lo que quiere decir que se cubrieron las expectativas sin importar el número exacto de asistentes. Tampoco importó que el cumpleaños de Cruz haya sido el 16 de enero, lo importante es que Ricardo anunció su propósito de recorrer el estado de Chihuahua. El tema ya tiene rato circulando en redes sociales. En el gouache no hay nada que se pueda parecer a la austeridad. Marcan sueldos y compensaciones en cientos de miles de pesos en el pago de su burocracia y los favoritos del que cobra como rector y mientras hacen eso lloran pero no hay dinero porque no pueden pagarle a pensiones civiles las cuotas que no hay para las facultades, que no hay para proyectos de investigación, que no hay para nada que no sea sus sueldos. De entrada Luis Alberto Fierro en verdad que cobra como si fuera rector y de alguna universidad de primer mundo, pues su sueldo es de 124.110.34 al mes más una compensación de 161.640. De tal forma que su sueldo total al mes es de 285.756 pesos. ¡Sueldo que ni el peje tiene! Pero no crea usted que nada más el que cobra como si fuera rector de universidad de primer mundo tiene un sueldo muy alto, pues por ejemplo, Eric Germán Valles del despacho del director académico tiene marcado un sueldo mensual de 79 mil pesos más una compensación de 90 mil para lograr así un sueldo íntegro de 169 mil 551 pesos. En el despacho del director administrativo Francisco Márquez Alcido tiene un sueldo nominal mensual de 82 mil pesos y una compensación de 80 mil pesos mensuales para lograr un sueldo total de 162 mil pesos. El director de extensión y difusión cultural Raúl Sánchez Trillo tiene un sueldo nominal de 82 mil pesos y la Compe, que es de 75 mil pesos para lograr un total de 157 mil pesos. Esa misma cantidad la gana Alfredo Ramón Urbina de la Dirección de Investigación de Postgrado mientras que Isela Ivón Medina de Auditoria Interna gana 152 mil 500 pesos y algunos centavos. La lista sigue con Ricardo Ramón Torres Naik de la Dirección de Planación con un sueldo total de 147 mil pesos. Diana Valdés Luna, abogada general, cobra 144 mil. Viene una larga lista de funcionarios. Aquí al final puede usted checar la captura de pantalla que nos mandaron las fuentes jirigrillentas de la UASH para que vea todos los sueldos de esa lista. Pero, por ejemplo, en comunicación social viene marcado un sueldo de 103 mil pesos Ramón Jerónimo Olvera. Así que esos maestros que se preocupan en las diversas facultades sobre el hecho de que no hay dinero para nada pues dejen de preocuparse y alegrense que solo en esa lista de 36 funcionarios de la Universidad Autónoma de Chihuahua cobran 4 millones 436 mil 583 pesos con 60 centavos al mes lo que significa que al año sin contar aguinaldos, pago de primas vacacionales y bonos que se inventan se gasta solo en salarios en esos 36 un total de 53 millones 239 mil y 3 pesos con 20 centavos los angelitos esos y que siga el baile Pues mire, la verdad es que nos hemos quedado atónitos, sorprendidos de los sueldos que se pagan en la Universidad Autónoma de Chihuahua a nivel de directivos de rectoría cantidades verdaderamente estratosféricas siendo universidades públicas el rector 285 mil pesos al mes vaya, más del doble de lo que gana el presidente de la República en estos momentos y todos los funcionarios el gabinete de la rectoría sueldos que van desde los 169 mil a los 144 mil pesos el objetivo de la universidad tiene tres objetivos principales la enseñanza, la investigación y la difusión de la cultura bueno, pues quienes se dedican a la enseñanza para nada ganan estas cantidades para los que se dedican a la difusión de la cultura, los artistas mucho menos ganan estas cantidades y los investigadores pues tampoco y los administradores pues ganan cantidades verdaderamente estratosféricas sobre todo cuando conocemos las medidas de austeridad que se están aplicando en todos los ámbitos de los servidores públicos y reflexionamos sobre qué significa que alguien gane 169 mil pesos como funcionario o 285 mil pesos como rector pues no tiene un punto de comparación en tratándose de la productividad que puede tener un maestro de tiempo completo que ni para nada se le acerca a un funcionario cuando un maestro de tiempo completo puede tener toda una vida encaminada a la enseñanza o a la investigación y gana quizás la tercera parte de lo que ganan estos funcionarios vamos a indagar vamos a preguntar en el ámbito universitario para que nos confirmen esto que verdaderamente es preocupante en cuanto al nivel de ingresos o de pagos que reciben los funcionarios de nuestra máxima casa de estudios bueno pues vamos a a darles a conocer una información que recién nos ha llegado vinculada precisamente con los casos de del activista Julián Carrillo de su homicidio y de su hijo Víctor hoy se lleva a cabo en el distrito judicial Mina la audiencia con la causa 2818 en contra de Feliciano y de Pablo por el delito de homicidio calificado y agravado son los presuntos asesinos en grado de tentativa en perjuicio de Julián Carrillo y el menor de iniciales ECC a estos dos a Feliciano y a Pablo que por cierto también se ha pedido a Carrillo parece que es familiar uno de los homicidas de los señores Carrillo se fijó un año de prisión preventiva y la audiencia de vinculación se llevará a cabo el próximo 31 de enero a las 8 horas en el mismo distrito también también se llevó a cabo la audiencia con la causa 2616 en contra de uno de los de los ya imputados Feliciano pero en la causa 2616 por el homicidio calificado en perjuicio ahora de Víctor Carrillo el hijo de Julián se fijó prisión preventiva de un año y la audiencia de vinculación se realizará el primero de febrero en el distrito judicial Mina sobre este tema sobre la captura de los presuntos responsables del asesinato del activista Julián Carrillo y las medidas a tomar para brindar seguridad a los defensores de territorios ancestrales así como derechos humanistas en la Sierra de Chihuahua nos comentó el secretario de gobierno César Jaurí Robles todavía hace una semana recibimos la visita de personajes representativos de organizaciones que buscan desde luego esta tranquilidad y esta paz como amnistía internacional y de ellos mismos recibimos exigencias y reclamos y desde luego nosotros en el marco institucional sabemos lo que nos corresponde al estado y establecimos las condiciones bajo las cuales se pueden dar este tipo de cumplimientos de órdenes de apresión lo cual felizmente ya aconteció en el caso de los asesinos pero aún no estamos satisfechos porque tenemos que proveer tanto municipio como estado y la federación la forma de que se generen las condiciones de paz y de tranquilidad por eso hemos establecido lo que le hemos llamado el plan estratégico de Guadalupe y Calvo para buscar las mejores condiciones no solamente en lo que tiene que ver con el reforzamiento de la seguridad de la población en general no solamente de los derechos humanistas y activistas sino también de la reconstitución del tejido social con medidas que desde la presidencia municipal desde el estado mismo y con el apoyo de delegaciones federales buscamos que se genere un clima de paz y de tranquilidad pero sobre todo buscando inhibir la delincuencia que ahí quiere tener concentradas reales y que desde años anteriores muchas inclusive administraciones han pasado donde este problema se ha acentuado y hoy buscamos reconstituir con nuevas medidas este esquema creo que todas las instancias están colaborando llámese un gobierno federal de Morena un gobierno estatal emanado del PAN y una presidencia municipal del partido revolucionario institucional con un alcalde muy actuante muy positivamente como es Noel no importan los colores estamos todos decididos a abatir la delincuencia y creo que estos logros son producto de la coordinación y del esfuerzo que se han venido estableciendo y la presión desde luego con un mensaje de felicitación a la fiscalía no solamente por parte de nosotros sino estas organizaciones como Amnistía Internacional que han reconocido el trabajo que se viene llevando a cabo desde el Ministerio Público Indudablemente que en Chihuahua hay mucho dolor miles y miles de desapariciones miles y miles de personas ejecutadas homicidios violentos dolosos y también los feminicidios hay verdaderas tragedias que se están viviendo en muchísimas familias en Chihuahua por ejemplo familiares y amigos de Esperanza Chaparro joven desaparecida el 26 de enero del 2014 colocaron una cruz en memoria de la joven justo en el lugar en donde localizaron su cuerpo el 2 de marzo del mismo año este fue el último lugar que se vio con vida la joven Esperanza Chaparro desaparecida el pasado 26 de enero del 2014 la familia de Esperanza sigue clamando justicia y pide a las autoridades que entreguen a los agresores el 26 de enero del 2014 Esperanza Chaparro concluía un día de trabajo y se dirigía a tomar el transporte público para llegar a su domicilio ese día cambiaría la vida de su familia que la esperaban en casa para recordarla pues conmemorarla después de 5 años para que no se pierda pues todo eso que hemos hecho todo ese trabajo que está latente y que estamos todavía en búsqueda de los agresores de mi hija no callarse no callarse aunque no nos hagan caso aunque este de repente te ponen la pata en la yugular aún así levántate yo sé que el dolor es grandísimo la ausencia es enorme pero tenemos algo muy hermoso seguimos teniendo una parte de nuestra familia que tenemos que luchar por ellos tenemos que levantarlos tenemos que levantar la voz por ellos ayer corrían las 8 de la mañana y familiares y conocidos de esperanza comenzaron a reunirse a las afueras del centro de justicia para las mujeres para dirigirse al lugar donde encontraron el cuerpo de la joven sin vida el 2 de marzo del 2014 familiares caminaron cuesta arriba a la sierra de nombre de dios cargando el pesado dolor del recuerdo pero también llenos de amor por la memoria de esperanza su madre clama justicia con tristeza se acerca en silencio sintiendo las caricias del viento abrazando en su pensamiento a su hija en el lugar se colocó una cruz blanca con su nombre y la fecha de aquel inesperado 26 de enero clamó al todopoderoso solo un minuto para poder ver de nueva cuenta de esperanza si la tuviera si la tuviera enfrente si Dios nos regalara 5 minutos bueno un minuto tan solo el imaginar este el pensar como llega mi hija aquí si llegó con vida sin vida si la asesinaron aquí es impresionante yo creo que es algo con lo que vamos a cargar toda la vida si si la tuvieron viva el tiempo que la tuvieron viva si le dieron de comer si la cobijaban es complicado yo creo que ninguna de las personas ninguna de nuestros hijos se merecen que terminen así es que te puedo decir yo creo que no tengo palabras hoy nos queda más que poner la cruz dejar el arreglo de flores y vamos a ver qué marca después es bien importante porque aquí están las personas que aman a mi hija hay muchas personas que querían venir lamentablemente no se pudo porque no hay no 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 contamos con los vehículos necesarios pero aquí estamos aquí en la sierra en nombre de Dios fue donde localizaron el cuerpo sin vida de esperanza joven de 19 años desaparecida el pasado 26 de enero del 2014 en este lugar familia y amigos pusieron una cruz el memorial de esperanza descanse en paz informó para canal 28 Juan Osaeta miles miles de familias en Chihuahua como le he dicho viven este drama este dolor de haber desaparecido o no encontrar a un ser querido y esto se está viviendo y no le podemos dar vuelta a la hoja y decir vamos a emprender una nueva acción en Chihuahua por la justicia y no le podemos y todo ese saldo de dolor de tragedia de drama lo dejamos atrás no puede ser son víctimas que tenemos que tener siempre presentes su recuerdo no solamente en el ámbito de la familia sino también como sociedad porque cuando muere una de estas personas sobre todo de estas jovencitas inocentes pues muere parte de la sociedad en sus aspiraciones en su coexistencia pacífica y aquí es responsabilidad de todos hay una corresponsabilidad del gobierno de la sociedad de las instituciones educativas de las iglesias para que a través de principios y valores ir pues recuperando el nivel la seguridad y la felicidad de Chihuahua ojalá y que todos tengamos un ámbito de esta conciencia para poder participar y lograr lo que queremos vamos a más información el estado de Chihuahua recibió recursos del fondo anticrimen que otorga el gobierno federal a nuestro estado se le otorgan 265 millones de pesos para el combate a la delincuencia El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública asignó a los 32 estados del país los montos que les corresponde el del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública Durante la tercera sesión extraordinaria del Consejo se acordó la creación de una comisión para revisar los criterios de distribuciones de este fondo la cual quedó integrada por Coahuila, Chihuahua, Guerrero y ocho entidades más De acuerdo con los nuevos criterios de distribución los estados más favorecidos con la repartición serán el Estado de México con 497 millones de pesos la Ciudad de México con 474 millones y Jalisco que tendrá 306 millones de pesos El Estado de Chihuahua recibirá 265 millones de pesos En la sesión se estipuló que un 25% del recurso deberá destinarse al fortalecimiento de capacidades institucionales otro 25% para fortalecimiento tecnológico y de información y repartido en 15% cada uno el sistema penitenciario población y prevención También se crearon 10 acuerdos el Modeno Nacional de Policía los nuevos criterios para distribuir el Fondo Anticrimen el Programa Nacional Antisecuestro verificación de la calidad de la información sobre incidencia delictiva y el protocolo de investigación en el sistema de justicia penal A nivel nacional se repartirán 7.202 millones 790 mil pesos a los estados aunado a una partida de 7.2 millones de pesos que serán destinados a la Auditoría Superior de la Federación para efectos de fiscalización Para Canal 28 Informo Caterin Gallegos Y aunque a un grupo político en Chihuahua le molesta no le gusta que recordemos una de las peores tragedias registradas en nuestra capital cuando murieron nueve personas entre ellos niños y más de 80 resultaron lesionados y aún siguen algunos de ellos convalescientes en el accidente en la irresponsabilidad del Aero Show pues sigue el recuerdo presente en honor a Paulina víctima precisamente del Aero Show de ese accidente el Ayuntamiento de Chihuahua La Fechag y el Gobierno Estatal inauguraron una techumbre en la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza La Presidente Municipal de Chihuahua Maru Campos encabezó la inauguración de una techumbre en la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza ubicada en la Colonia Granjas Esta acción se hizo en honor a Paulina Santos una de las niñas fallecidas en el accidente Aero Show en el año 2013 el año pasado se hizo la gestión y hoy se cumplió La techumbre tuvo una inversión de 964.612 pesos colaboró el Ayuntamiento de Chihuahua Fechag y el Gobierno Estatal Esta techumbre el día de hoy que vamos a inaugurar yo los invito a que nos recuerde todos los días el que todos y cada uno de nosotros tenemos una meta tenemos un objetivo y un objetivo de vida entre nosotros debe de existir esa motivación para ser doctores para ser veterinarias para ser maestros para ser ama de casa para ser madre pero tenemos que pensar ir imaginando en nuestros sueños qué es lo que queremos hacer y trabajar todos los días para lograrlo el día de hoy yo creo que esta techumbre nos refleja muy bien esa causa esa meta ese objetivo esa razón de ser porque fue un trabajo de mucho tiempo por parte de sus maestros por parte de sus directivos pero también fue la causa una de las causas uno de los motivos de nuestra querida Paulina que lamentamos mucho que sea en estas circunstancias que se entregue la techumbre pero que nos quede muy claro en el corazón que esos sueños se pueden cumplir y que la manera en que trabajemos y estudiemos la vamos a hacer posible con estas acciones de manera directa se benefician más de 98 alumnos al finalizar el evento se entregó comida a los estudiantes y maestros pues hoy Paulina Santos cumpliría 12 años de edad para Canal 28 Daniel Cruz del Castillo una pausa regresamos en un momento ¡Gracias!